Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a un video más. Aquí nos encontramos en casa de Don Gollano, ya que, bueno, hicimos este video, como ustedes ya se dieron cuenta, verdad, de que ya se lanzaron dos videos, en el cual pues Glendy estaba redactando, o sea, estaba diciendo las cosas que estaban pasando en su casa. Exacto. Entonces, hubo muchos comentarios que decían cosas que no eran, entonces Glendy dijo, bueno, mucha, miren, yo quiero que hagan un video y quiero aclarar muchas cosas, entonces, ¿por qué no, verdad?, darle el tiempo a ella para que ella pues pueda decir las cosas que ella ha visto en los comentarios. ¿Qué ha visto en los comentarios y qué son? Sí, muy buenos días a todos, pues, las que me comprenden y que me entienden lo que yo expliqué el día de ayer, verdad, del video, y las que no, pues, va este video para ustedes, las que hablaron mal de mí, las que pensaron y, este, mencionaron otras cosas que no hablé, mencionaron a doña Vicenta que yo no hablé de ella, ¿para qué han dicho? Ah, doña Vicenta, ¿quieren? No. Yo en un momento mencioné el nombre de ella y dije que yo no iba a decir nada porque yo no sé de quiénes son los animalitos, ¿verdad?, porque ahí están varias vecinas, están retirados, pero ustedes no saben, los animales se vienen desde allá por la comida y se vienen hasta acá, ¿verdad? No voy a decir solo de doña Vicenta porque no solo ella tiene animalitos ahí, porque todos dijeron, ah, aquí estás hablando mal de doña Vicenta, ¿qué le vamos a llamar? Le vamos a decir que vos estás hablando mal de ella. No, pues, en un momento estoy hablando mal de ella y no quiero hablar mal de ella porque yo sé que ella se ha portado bueno conmigo y yo con ella, pues, trato de hacerlo mejor también y yo no estoy hablando mal de ella ni estoy jalando chismes tampoco porque ya hablamos nosotros con ella, le dijimos que vamos a estar tranquilos y yo, como le dije, mis cosas están desapareciendo porque yo sé que ustedes andan diciendo, ¿por qué cerrar toda la cocina? Esos preguntan, ¿por qué cerrar toda la cocina? Todo feo, mirá, parece circo, eso es lo que me dijeron. Entonces yo les di explicaciones ahí, ¿por qué desaparecen mis trajes, desaparecen mis cosas? Por eso yo trate la manera de cerrar ahí y estar más segura de con la puerta. Pero a veces la puerta se abre, todos los alimentos, los chuchos, a veces entran ahí y llegan por la comida, pues ellos se entran a buscar, entonces ustedes me jalaron otra cosa diciéndome que yo estoy jalando el chisme a doña Vicenta. No, ni un momento estoy hablando yo de ella tampoco porque yo sé que así como ella se encuentra ahorita, se encuentra mal de salud y ella está muy enferma para que yo le voy a hacer eso, ojalá de chisme. No, yo le dije a ella que esté tranquila, yo no le estoy metiendo el chisme a ella tampoco porque hasta ella me dijo que si son los animales, yo le dije, ni un momento estoy hablando mal de usted, no se preocupe. Y eso está bien, me suena bien porque como le dije todo tranquilo y tranquilo estoy con ella, que lo que ustedes entienden mal es y dejan los comentarios males, pues para ustedes van esos comentarios, ¿verdad? que entienden mal. Y andan diciendo que deña Vicenta aquí, que deña Vicenta allá, no. Ahora si ustedes piensan mal, pues piénselo, ahora si me comprende, pues ahí ustedes, ¿verdad? Porque no solo ellos eran animales, que ahí hay vecinas retiradas, pero que saben ustedes que vienen a meterse en la cocina. Entonces, ustedes el primero comenzaron a decirme, Glenny, prejura ahí, prejura allá de hacer tus cosas. Entonces yo traté la manera de hacer algo, no tan mejor ni tan lujos, pero algo, algo es algo, que yo me moví, ¿verdad? Y dicen que yo hago esto por pedir dinero, tampoco les estoy diciendo eso. Yo ni un momento mencioné dinero tampoco ahí. Yo solo dije las cosas como fueron y como están. Si ahora no están de acuerdo con esto, pues vuelven a ver los videos. Si yo hablé de dinero o hablé mal de doña Vicenta. Yo no he hablado mal de doña Vicenta para que ustedes me estén jalando el chisme con ellos. Gracias a las personas que sí me tomaron bien y entendieron bien las cosas. Y bueno, gracias a las personas también que tomaron mal también, porque por ellos, pues ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y pues estas son mis palabras. Espero que no me jalen más el chisme y no me tomen mal otra vez. Exacto, así como dice Glendi, ahí va. Ayer aclaramos mucho cosas, ahí va, que no se habían dicho, no se había dicho a la luz qué estaba pasando. Glendi a veces venía molesto y todo. Y él mire mucha, ajá, tal, tal cosa me pasó y ahí moría. No, 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 decía, es que ya me cayó mal esto que el otro no. Ella venía un poco molesta, decía lo que le pasaba y ya. Y pues ayer se fue a hacer unos videos allá a casa de ella que últimamente no hemos estado viendo y que hasta ahorita, en el momento, vamos a estar yendo más seguido allá para que no esté un poquito abandonada su casa. Estaremos asistiendo ahí para mostrarle lo que estaba pasando. Glendi dijo lo que está pasando, lo que no está pasando. Glendi comentó la verdad, no mencionó a nadie, no jaló a nadie de chismes. Aunque quiera decirte que doña Vicenta está a la paz, no quiera decir que solo ella pueda, que como dijo Glendi, ahí pues es un cacerío. Hay más vecinas, entonces ustedes saben, va, de que a veces los animalitos no solo siempre están en el mismo lugar, sino van a otro lugar. Cuando uno no tiene nada, buscan quién le den y le presten o le den algo de plato de comida, así son los animalitos. Si no le dan comida en la casa, ellos buscan, casa a casa van buscando. Entonces no le estoy diciendo tampoco de doña Vicenta para que usted me esté jalando. Entonces la verdad no quiero estar en mal con doña Vicenta tampoco. No quiero que ella pues esté molesta, va a decir que estoy hablando mal de ella tampoco. Yo nada más les digo que son animales que lleguen ahí, por qué motivo yo se reí ahí, por qué motivo no, estoy tranquila ahí también. Y desculpe para todos ustedes también y las que no tomaron en mal fue y ahí dejo a la lena porque ya está, platicaron también. Sí, pues sí, ahí que como decimos va de que siempre hay buenos y malos y pues así, así tiene que ser porque, porque miren pues si uno hace el bien, lo critica, si uno hace el mal, lo critica. Entonces uno a veces quiere hacer lo mejor, pero en vez de hacer lo mejor siempre habla mal. Entonces ya de eso de que digamos, ay ya no nos van a criticar, siempre lo van a hacer mal. Pero como decía Blendy, aquí no estamos pidiendo dinero, nos está hablando mal de doña Vicenta, porque no, por eso dijimos que no sabíamos quiénes eran. Solo Blendy dio a conocer lo que pasaba en su casa. No dijo doña Vicenta aquí, doña Vicenta allá, no. Ustedes mismos son los que están diciendo que doña Vicenta y doña Vicenta. Entonces espero que nos comprendan y siempre gracias por el apoyo. Exacto, como decía mi novia, que a muchos les cae mal que diga así, pero bueno, yo soy yo y yo tengo que decidir cómo la trato y todo. Miren, que doña Vicenta esté a la par no quiere decir que por ella se pierdan las cosas, aclaro algo, como decían las chicas, las cosas ahí, digamos, a veces los animalitos las agarran, si tienen comida a veces las agarran y como allá detrás de la casa de ellos, que si ustedes pueden ver los videos anteriores de unos dos años atrás, hay un potrero, ahí pueden que estén algunos trastes, algo que se haya llevado de ahí, los perros se lo pueden llevar y todo. No estamos acusando a nadie, ni se está jalando a nadie para evitar problemas. Se cerró ahí, se cerró el puerto, pero igual pues, como les digo yo, a los que está Brian, y pues ahí igual como me dice el oso, porque se cerraste, se estaba bien así como estaba, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces si yo no cerraba, me dice Uleni, se cerra ahí porque todo feo se mira. Y lo hice, ahorita me comienzo así porque todo feo se mira, parece circo. Y entonces para evitar problemas, pues para no hacerle daño a los animales, porque yo sé que uno tiene la culpa y a las personas que tienen sus animales, ¿verdad? Entonces pueden ser los animales de calle o de casa, pero no sé de quién serán. Entonces si ustedes se tomen en cuenta, me dicen ahí, ah, doña Vicenta, vamos a decirle a doña Vicenta, que no sé qué. En un momento le digo a doña Vicenta para que ustedes anden ahí diciendo que doña Vicenta, que doña Vicenta aquí. No solo ella mantiene animalitos, son varios que mantienen a sus animales, pero no sepa cuidarlo ni darle de comer, ¿verdad? Y espero que ustedes también comprenten un poco también a todos los que están me siguiendo, ¿verdad? Porque sí me siento mal porque ustedes hablen de ella y lo que yo no he hablado nada de ella y ya dicen ustedes que doña Vicenta, doña Vicenta, yo no he hablado mal de ella para que ustedes ya comenzaron a jalarme ahí. Entonces espero que me comprenten y me entiendan porque la verdad yo no quiero ni chisme con ella ni problema con ella. Exacto, muchachos. Vamos a dejar este video por aquí. Esto era una aclaración que Lenny quería dar y pues, que Dios los bendiga a todos. Gracias, amigos. Adiós. Muchas gracias. Bienvenciones.